Y eso no implica que esté, además porque también muchas veces se marca que el tema del deseo sexual esté, es porque se da si está o no con una pareja, digamos, es decir, muchas veces dicen, no, pues es que está en su época asexuada, pero es porque no está saliendo con nadie, y no implica. No, no implica, digamos que hay una cosa, si hay personas, y la gran mayoría, más del 50%, son personas románticas, es decir, entablan una relación romántica con alguien, también hay un rango que son personas arománticas, que son personas que además no sienten atracción romántica a otras personas, y le interesa generar otro tipo de relaciones con otras personas. Eso me llevó a una pregunta, en un blog mexicano sobre asexualidad, yo leí que utilizaban unos términos, con el término romántico, como... ¿Birromántico? El término romántico, ¿a qué viene eso? Yo también he escuchado una cosa así como, ¿cómo era? Romántico asexual, una cosa así, lo confieso. Sí, explicamos eso, o eso de dónde viene, o sí, o qué tanto de cierto tiene. Listo, digamos que hay una terminología que se ha creado en la comunidad, entonces sí, por un lado están las personas románticas, y digamos que es que la comunidad es tan diversa, y digamos que hay personas, entonces, que sienten atracción o quieren formar relaciones románticas con personas de su mismo género o diferente, otro tipo de personas. Entonces, para eso se crean estos términos, entonces hay como, igual, heterorromántico, homorromántico, birromántico, etc. Hay personas que también son arománticos, y hay otro tipo de términos que también son como, las personas grey o demisexuales. Entonces, estos dos términos son para personas que tienen baja frecuencia sexual, entonces las personas grey son personas que tienen baja frecuencia sexual, entonces tienen relaciones sexuales de vez en cuando, y las personas demisexuales son personas en que, digamos que hay dos pasos. En el primer paso, hay una atracción, se genera como una atracción efectiva y emocional muy grande hacia otra persona, y cuando estas dos personas tienen una relación y el vínculo afectivo y emocional es muy estable, en una segunda etapa, la persona siente atracción sexual hacia esa persona. Pero ya después de entablada una relación romántica. Sí, digamos que... Qué pena meter aquí, como el... el paso... la pintada burda, eso no sería como... como efecto retardado. Pues no sé, pues... no lo sé. No, porque yo siento que sí existe una... digamos, gran parte de que informemos relaciones también tiene que ver con la atracción erótica, pero pensarse que la atracción erótica es una cosa que viene después de formar esa relación, es muy diferente. O sea, por lo que tú mencionas, es mucho tiempo después de que uno forma la relación emocional que se tenga, el nombre que le quieran poner, por la persona que quiera, y pensarse que después de eso nace el erótico, es muy diferente a una sociedad que además está hipersexual, y que todo el tiempo uno primero le dice... o uno primero le está midiendo el tamaño que conociéndole el segundo apellido. Hay otra cosa que se me olvidó comentar, y de la pregunta que me hiciste anteriormente, acerca como... de que dicen como, no, pues es accesorio porque es frígido, o yo no sé qué, como dentro de ese top podríamos decir que... bueno, que causa como cierta sorpresa, y es que, no, pues es un grupo de viejitos, o es un grupo de feos, es un grupo de gordos, es un grupo de lo que sea. Digamos que estos son como cosas también que socialmente, y es como, no, es que es tan feo que ¿quién le va a hacer el favor? ¿sabes? Y hay otra cosa... No he escuchado. No me siento saludos. No me siento saludos. No me siento saludos. Por eso hago radio, no televisión. Pero entonces, hay una cosa que, no sé, a mí me pasa cuando estoy en Colombia, entonces cuando a uno lo escuchen hablar, le dicen a uno, ah, no, es que es mujer. Y no entiendo la relación. No, pues es como, es que como las mujeres son tan románticas, en cambio es que el hombre sí lo necesita. Y el hombre está validado también por el tema de masculinidad, y la masculinidad es más hipersexual de lo que tienen las mujeres. Bueno, una pregunta frente a eso es, ¿qué cantidades o qué porcentajes hay de hombre y mujeres que son asexuales para empezar a romper esos mitos? Pues, te digo que la persona que fundó la comunidad de asexualidad es David Jane, que es un chico de 30 años en Estados Unidos, y el líder en Brasil es Julio, que también es un chico de 30 años. Y hombres, hombres gay, porque pues, igual, dentro de los hombres gay, se siente, creo que se maneja una sexualidad demasiado fuerte, y creo que se ha vuelto como una decencia. También me gustaría saber un poquito, o sea, ¿cuántos porcentajes? ¿Cómo llamar homorrománticos también? Claro, hay homorrománticos. Ok. Te estoy sincera, el porcentaje que yo conozco, mis comunidades más cercanas son las de español y las de inglés, estamos hablando que si hay un mayor porcentaje de mujeres, como un 60% de mujeres, un 40% de hombres. Pero pues igual, es bastante fuerte. 60-40, sí. Sí, pero tampoco es tan, la diferencia es tan grande. No, es bastante fuerte. ¿Y cómo está la población, qué tanta población ha infectado en Colombia o en Bogotá? Bueno, la cosa es que, como somos el 1%, estamos, y especialmente en Hispanoamérica, estamos muy dispersos, ¿sí? Pero en Bogotá tengo identificadas unas 20 personas, y en Colombia también tengo contacto con personas como en Medellín, en Cali, y como en otras partes de Colombia. en la zona de la costa atlántica que... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero sí has llegado a contactar a alguna persona de esta zona? Acá, claro, sí, acá, 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 yo conozco, conozco seis personas. ¿Cómo te contactaron? Es decir, y además, ¿qué historias te contaron? ¿Cómo llegaron a reconocerse como asexuales y decir, venga, o sea, qué riesgo que exista un grupo o donde yo me pueda ubicar? Listo, pues, te cuento que creo que el proceso, yo creo que el proceso de las personas asexuales con personas que, de la comunidad LGBTI, cuando en la adolescencia creo que es muy parecido. Y es este, saber que yo creo que no siento así. No sé, como que mi cuerpo, o para mí fue un simple como, el no me interesa, y fue como el, no sé, yo ahorita, ¿sabes? Estoy viviendo en el colegio, y luego no, pues, yo estoy en la universidad. Pero luego cuando ves que todos entornados a ti, parece que tienen una vida sexual estable, y es como... Sí, cuando en la adolescencia, uno... No sé si lo te iba a decir, ya, no, 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 en esa época, uno, no, 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 no se siente, como se dice, realmente, que queda, o la queda. Sí. No, no, ni saben como me decían en la universidad, por ser la que, la que era en esa época, me decían, eh, como me gustaba Madonna, entonces me decían The Virgin Collection. ¡A te imaginé a collection! ¡Me la siento! ¡Usted es inmaculada! No me toca nada. N i la mongre. y también creía no era eso, es que nadie iba a hacer el favor y digamos que bueno, yo, mi anécdota fue que esto es como un mito que ha salido como en varias sonrisas que me han hecho yo estaba en la universidad y me pusieron a leer un capítulo de mi filosofía de AVE y de BA de Andy Warhol y así, y eso fue el momento en que yo hice un click y que hice como, acá está pasando algo sí, ahí con esa sorpresa en la que les tenemos como la guinda del pastel como el gran cierre ¿El The Music? sí, vamos con este texto que es buenísimo un libro recomendadísimo si se lo pueden conseguir mi filosofía de A AVE y de BA por Andy Warhol para los que están confundidos y confundidas respecto a quién a Sandy Warhol y todo eso pueden conocer un poco más a través de este libro aunque acá nos hemos ilustrado abiertamente sobre el tema creo que el tema Andy Warhol llega a mi instante sí es un tema que sí se ha trabajado suertemente sí vamos con la música sí vamos con algo de música y ya les trabamos esas sorpresas ahora lo que sí, nos vamos con la prohibida amor electrónico y después nos vamos con pangoria y absolutamente la regresamos gracias gracias